Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Rienz 2 Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos al final de la serie Porque hoy acaba esta serie que tanto tiempo nos ha tenido aquí entretenidos Han sido 60 episodios y todo acaba hoy Todo acaba hoy, la sexta temporada y la serie Y veremos como acaba, porque tenemos en juego la FK, la Premier League Y lo más importante de todo, la Champions Porque nosotros ya los hemos ganado, pero la Champions La Champions es la Champions Y la Champions queremos ganarla, sí o sí Nos quedan muchos partidos, va a ser un episodio largo, ya lo habréis visto al entrar Así que os recomiendo hoy, si lo veis normalmente en el móvil Os veis normalmente los vídeos así, tranquilitos en el móvil Hoy os recomiendo que cojáis, lo pongáis en la tele, lo pongáis en un ordenador Os relajéis, cojáis algo para picar Y os pongáis a disfrutar de este último episodio de la serie Porque es el último Es el último, va a ser largo Y espero que lo disfrutemos con victorias Tenemos al juego, como decía, FA Cup Manchester United en la otra semifinal es un Chelsea Norwich Si ganamos, pues bueno, pues ya veremos ¿Quién es el finalista? En la Champions Atalanta En semifinales Real Madrid, Atlético de Madrid en la otra semifinal Y en la Premier nos quedan 5 jornadas Watford, Manchester City, Wolves, Chelsea y Barley Tenemos, si no me equivoco, son 7 puntos de ventaja respecto a Chelsea, que es el segundo Así que con todo eso dicho Os he puesto en situación Vamos a comenzar El episodio de hoy, ¿vale? No voy a entretenerme mucho Porque son muchos partidos los que veremos hoy Son 5 de liga Más 13 semifinales Son 8 Más 2 finales a las que podemos llegar 10 ¿Vale? Puede ser un total de 10 partidos Las semifinales son partidos que vamos a ver completos Las finales también Va a ser muy largo Va a ser muy largo No por ello Menos entretenido Vamos al Primer partido de hoy Y es la semifinal de la FA Cup contra el Manchester United Sinceramente aquí no hay nada que ver No hay nada que ver Venimos además, el último partido Si lo recordáis en el episodio anterior Jugamos contra el Fulham Y jugamos con los suplentes Así que aquí no hay nada que ver en cuanto a titulares suplentes Juegan los mejores Y jugamos a ganar Jugamos a ganar a un United al que ya hemos ganado varias veces No solo esta temporada, también la anterior Y hombre, pues hay que ganarles aquí Hay que ganarles aquí, tío Nos llevamos la FA Cup el año pasado Y nos la queremos volver a llevar Comienza esto Y vamos a ver qué tal nos va United con Rashford, Julián Álvarez Calderlewin, Sancho ¡Perdán Mondi! Ostias, no ataquemos por la derecha No ataquemos por la derecha Que por ahí no pasa nadie Buena recuperación de Babila Vamos a jugar a la espalda aquí ahora de Rengst Que no sé quién es Juega Jacob Jacob con Mercado Este con Hill ¡Balón para Rodgers! ¡Lo ha sacado! ¡David Egea! Pues mira, hemos entrado por la banda de Mondi Ese centro ha rematado Pérez Flojito Pues oye, lo de Mendi Vale, lo de Mendi es en la vida real Igual aquí sí podemos colarnos alguna Ojalá, ojalá nos colemos alguna Bien Rashford Bien tapado Sin ningún problema Salimos ahora con Jacob Os palmo a la espalda Para Mercado ¡Qué bien Mercado! ¡Qué bien Mercado! ¡Qué bien Mercado! ¡Qué bien Mercado! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno es Nacho Mercado! ¡Cómo se lo ha liado a Bastoni! Ponemos 0-1 0-1 Bien Bien, 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 bien Y ahora con mucha calma Con mucha tranquilidad No hay que arriesgarlo más mínimo Cuando recuperamos el balón Que claro, hay que recuperarlo Vale No, es suya Es el United que sigue atacando Intenta recuperar ese balón Cuando antes el centro no De centros, de centros Tío, me van a marcar de centros Pues sí, me van a marcar de centros Pues ya está Pues venga El United llega a la primera De centro De centro Ay, maravilloso Mercado le hace Le tiramos un balón al espacio Que Mercado se la lía a Bastoni Marcamos un gol Un gol Ellos lo marcan de centro De centro no se marca, tío De centro Cuántos goles se marcan de centro Un 15% de todos los goles Se marcan de centro Vale, nos han regalado esa Venga, hay que salir ahora Dale Virch a la carrera Y apoyos Rodgers que busca un cambio De orientación para Gavilán Malo Y Gavilán que se queda ahí clavado Gavilán, muévete, hijo Gavilán, que el partido sigue Cuidado esta, cuidado esta La espalda ahí Bien Bien, se ha equivocado Se ha equivocado La ha regalado Y Roberto Ruiz ahora la ha perdido No sé cómo Cuidado, cuidado United Rashford El balón para Sancho La ha sacado Skrianec No sé por qué Roberto Ruiz ha regalado ese balón Vaya despeje de ahí Cuidado Nos vamos a ir al descanso Parece Vamos a tener una No, la van a tener ellos La van a tener ellos Porque la hemos regalado La van a tener United En la última Nada, nada, nada Empate 1 Bueno Nos ha marcado de centro Se ha marcado de centro Hacen ya cambios Un poco pronto Queda la segunda parte, chicos Hay que confiar Fue al mercado con Kovac Este es Jacobs Quería pasarla al mercado Pero el pase no es bueno O BG para sacarla La va a sacar limpia La va a sacar limpia Bueno, Roberto Ruiz Con mercado, mercado Y... BG Torne, no creo que haya nada, ¿no? ¡Sí! Dios, había quedado el balón muerto Lo ha rematado Roberto Ruiz Y lo ha sacado David BG No, David BG Gol, 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 gol Que ha entrado, que ha entrado Que ha entrado Ese remate De Nacho Mercado Hostia, si es que Ni me lo esperaba, digo Vale, ha rematado Ahí lo fuera No, no, no Ha entrado No, no, ha entrado Ha sido gol Son dos De Nacho Mercado Vale Estamos uno dos, ¿eh? Estamos uno dos En el mercado Balón para Kovac Filtro para Jacobs Jacobs Tenías ahí el cierre del partido Jacobs tenía el cierre del partido Lo ha rematado Birch Fuera Hostia, estamos rematando demasiado, ¿no? Entre ellos que han marcado uno de cabeza Y nosotros que han marcado uno Y a punto que se estaba de marcar ahora Ojo, ¿eh? Mucho remate de cabeza en este partido Pasa el 60 Cuidado que no nos marque United Claro, por favor Que no nos marque United La única vez que pasan de su campo Está feo A ver, Birch, ¿qué hace con Gabilán? Juega a Birch otra vez Dentro del área Que bien Birch Movimiento para Jacobs El centro Lo saca la defensa, tío Esos centros, tío Siempre lo sacan, ¿eh? Siempre mete alguno a la pierna Y acaban despejándola Y acaban despejándola Vamos a meter ya en el 70, ¿eh? Cambios en cuanto pare el partido Cuidado esta Cuidado esta Cuidado esta Bien Skrianec Bien Skrianec Muy bien Skrianec Vale, viven a pegar tres carreras Físicamente están bastante bien, ¿eh? Pero bueno, vais a cargar Penta Y me queda un cambio Me cargo a Menezes Me voy a cargar a Menezes Porque Jackson tiene bastante velocidad, tío A ver si nos puede ayudar ahí un poco Este centro Nos la regalan Perfecto Bueno, perfecto, ¿no? Porque viven decidir regalarla también ¿Eh? Han querido tener fair play Vale, ahora sí salimos, ¿eh? Ahora sí salimos Viene Carpenter Balón para Pérez Ese balón de Pérez No sé a quién iba No sé a quién iba No había nadie ahí Lo vamos a obtener al 80, ¿eh? 10 para el final Estamos ganando En este momento Somos finalistas Señores, somos finalistas Bueno, United Cuidado que toca United Que toca bien Jackson La que te han liado Jackson Viene Skrianec Viene Skrianec salvando La regalamos No sé por qué la regalamos No sé por qué recuperamos el balón Y la regalamos No lo sé, no lo sé No lo sé Atrapa Skrianec Se acabó Tío, tío Que se ha acabado esto, tío Que queréis dejar de perder el balón Vale, esta la ha recuperado Kovac, ¿eh? Ahora no La ha recuperado Kovac No, no Si va a la recuperar Kovac La voy a recuperar yo Porque es que no podemos estar Minuto 87 de partido Y que el portero pegue un pelotazo arriba Ha ganado Y rápido ¿No? ¿No? Que no es eso No es eso Viene aquí Viene aquí Con mucha calma Claro, claro, esto es Con mucha calma Con mucha calma Y sin arriesgar Y sin perderla Claro, esto sí es Esto sí es Esto sí es Esto sí es La final de Wembley Bueno, Wembley ha sido Esta semifinal también Pero nos manda la final de Wembley Contra el Chelsea Si yo no me estoy equivocando El Chelsea fue el rival En la final de Kovac Efectivamente Y les ganamos 3-1 ¿Quiere decir que vamos a ganar otra vez? No, quiere decir que les ganamos Quiere decir que les ganamos En pasado No sé qué pasará En futuro En la FA Cup Esto que no paran por Jensen Tampoco había pedido yo una barbaridad Y tampoco me interesa ya Estas alturas de la temporada La verdad Vale Esto es que cambiamos Cambiamos rápidamente De FA Cup a Champions Y de Champions a Premier Y no te pierdas Y no te pierdas por el camino Estamos jugando a martes Quiere decir que todavía Nos ha jugado El partido de ida De la otra semifinal Jugamos martes Nuestra eliminatoria Se decide el miércoles Cuando juguemos el partido O el de contra de Atalanta Ya sabremos Quién es el otro finalista Vale Sensación respecto al partido anterior No sé Le hemos ganado a United ¿Qué más quiere? No ha sido nuestro mejor partido Pero bueno Hemos ganado Y ahora contra de Atalanta Chicos No vamos a ver completos El de ida y el de vuelta Vamos a ver el de vuelta Que se ve que se decide El de ida Pues veremos como siempre Los goles O las mejores acciones El partido Entiendo yo Me acaba de venir Sí, sí, sí Me acaba de venir Que yo a la Atalanta Me he enfrentado A la fase de lujos Bueno, claro Claro, claro Es que yo a la Atalanta Me he enfrentado A la fase de lujos Y ojo No fue fácil Le ganamos los dos partidos Por la mínima Es que me acabo de venir Cuando he visto El once de la Atalanta He dicho Hostia Ya esta gente Me he enfrentado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que a la Atalanta Nos enfrentamos Buah Espera, espera Espera Por favor Dejemos de liarla Vale A la Atalanta Ponle La equipación local Que son los locales Y yo jugo con la blanca Seamos justos ¿No? Con el rival Vale Y ahora Hostia La Atalanta Tío Somos un mejor equipo Al inicio de temporada Porque nuestros jugadores Son jóvenes Y han crecido la mayoría Supongo que la Atalanta También habrá tenido una mejora Pero no tanto como la nuestra Les ganamos Los dos partidos En la fase de grupos Hombre Sería hacer mucho el pecho frío No ganarles aquí ¿No? Sinceramente No esperaba yo Encontrarme a una Atalanta En Seis finales de la Champions Para nada Son mejores que ellos Y lo normal es pasar a la final El duelo gordo Va a ser el de la final Pero hay que ganar aquí Hay que ganar aquí ¿Vale? Aunque no parezca Aunque no sea un Bayern de Múnich Oye Han llegado aquí Han eliminado Un equipo en octavos Y otro en cuartos Cuidado Vamos Vámonos Ese balón de Roberto Ruiz Para Nacho Mercado Que está tope de verdad Nacho Mercado está volando ¡Vamos! Ese balón en el córner Que ha quedado suelto Félix Pérez Hace el segundo ¡Uy! ¡Qué error! ¡Uy! ¡Qué error Jacobs! Mira es que si llegase Cualquier otro jugador de ataque Vale Pero es que Jacobs No sé Falla estas ocasiones claras A ver No voy a decir que está sentenciado Porque queda mucha eliminatoria Pero a ver Visto el resultado Y visto el partido que estamos jugando Yo que sé Tiene que ser una Un desastre absoluto Vaya Quedarnos fuera de la final Vamos Vámonos Bien Jacobs Bien Jacobs Porque si llegas a tirar tú Seguro que iba afuera Marca 8 0 a 3 ¡Oh! Al palo viven, tío ¡Qué buena esta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Carpenter con Mercado 0 a 4 ¡Se acabó! Señoras y señores Saludad al finalista de la Champions 0 a 4 a la Atalanta A ver sabía que éramos mejores Pero hostia No sabía que le íbamos a pegar Tremendo repaso Y queda la vuelta Y queda la vuelta Que por supuesto No la veremos completa No hay nada que ver Tenemos 4 ventajas Bueno, tío Qué bueno Qué bueno Muy bueno Muy, muy bueno Pues... ¿Qué le pasa a este, tío? Otra vez el Zorn Este, tío Mira, de verdad Lo voy a renovar No quiero malos rollos Está todo yendo muy bien Déjame en paz Déjame en paz Zorn ¿Dónde estás? ¿Quieres que te renueve? Venga, te renovo Vamos a renovar aquí al señorito Venga Vamos a renovar al señorito Venga ¿Qué quieres? Venga, no lo ves Vamos a ver Venga, dos años Cláusula 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 800.000, tío No quiero más No quiero más Quiero que te vayas Quiero que te vayas Quiero que te vayas Pero no quiero... Ya está Que te vayas Ya está 10.000 ¿Por qué no me iba a aceptar menos? No, no, no La otra vez acordamos 10.000 Eh... Salí por lo del Southampton y tal Que no, que no Que no te subas bien Ni un euro más, eh 10.000 Ni un euro más Ni un euro más de 10.000, eh No le voy a pagar ni un euro más de 10.000, eh Ni un euro más O aceptas O te quedas ahí O aceptas O ahí te quedas No te voy a subir ni un euro Aquí podemos estar todo el día si quieres No te voy a subir Un euro No nos convence Ahí te quedas Ahí te quedas Yo ya te he ofrecido la renovación Pues no quieres aceptarla Calla, ahí A ver, confíase que el equipo logre rematar la faena Asegurar una plaza a la Champions ¿Qué asegurar una plaza a la Champions? Voy a ganar la liga Eh... La última vez que hacéis empate a uno Las cosas de la simulación rápida ¿Qué quieres que te diga? Estamos cerca de la final de la Champions Y hemos ganado la anterior Premier Y hemos ganado La FCAP y la Carabocame el año pasado Y la Carabocame ya la hemos ganado este año Y estamos en la final de la FCAP este año Y empatamos a uno para el Wattford Pues bueno Pues bueno ¿Y ahora qué? ¿Que si lograremos conseguir un mejor resultado? Pues... Pues pregúntaselo a EA Sports Ah, en serio Eh, no sé ¿Conseguiremos un mejor resultado? No sé Esto es aleatorio Sí Mejor resultado Bueno Nos han metido pocos goles Pero nosotros hemos hecho tres Y nos hemos llevado la victoria Gol de Jacobs Birch Mercado Bien Bien Más cerca De ser campeones Más cerca de ser campeones Aunque todavía no está hecho Y queda por ahí el City Queda Chelsea Todavía queda Todavía queda cositas ahí en la Premier Porque tenemos siete de ventaja Y quedan cuatro partidos Y dos son contra City y Chelsea Cuidado Vale El calendario ya con la final de la FCAP Que es aquí Ah, pensaba que Pensaba que la FCAP se jugaba después de terminar la liga Pero ya, bueno A mí me quiere sonar que es así, eh Pero bueno, no sé Vale Tenemos al Atalanta Al City Wolves Chelsea, Chelsea Barley Y No sé si Real Madrid Real Madrid El Pate Auro en la ida Y queda la vuelta en el Bernabéu 90 minuti 90 minuti en el Bernabéu Son molto longos, eh A ver ¿Cómo han sido los 90 minuti en el Bernabéu? Ah, pues son molto longos para el Real Madrid, la verdad Eh Para el Atlético Pues han sido demasiado largos para el Madrid Hostia, calentito el Madrid en casa Pues señores Nos veremos las caras para el Atlético de Madrid en la final Porque el Atalanta no me va a echar ni de coña Me tiene que meter 5 goles el Atalanta No, no, no No va a ocurrir De hecho, te digo que saca los suplentes y tampoco ocurre, eh Ni de coña A ver, me tienta la opción de sacar a los suplentes Porque después nos enfrentamos al City Pero no voy a hacerlo No No voy a hacerlo Los mejores jugadores del equipo tienen que disfrutar de este momento Tienen que disfrutar estos partidos y Mira, el único cambio que voy a hacer A Birch le voy a dar la oportunidad de jugar en punta Y ya 0-4 en la ida No vamos a ver el partido completo Como he dicho antes Solo veremos las mejores jugadas De este Partido de vuelta De las seis finales De la UEFA Champions League Y las equipaciones Crises para Atalanta Muy bien Muy bien, eh Muy bien ¡Vámonos! Ya Bilán ahí está Marcando el primer gol del partido Gol de Álvaro Bonata Recuerdo Me están mintiendo recuerdos Que marcó también la fase de grupos Un gol Empate a uno Al descanso La Atalanta ha llegado una vez Y ha marcado un gol Ya, deja a los chavales que disfruten Con su gol en la semifinal de Champions Vale, vale, nada Bueno, pues nada Se han animado Me quieren ganar el partido de vuelta Vamos a ver si lo evitamos Tiempo de descuento Nos vamos a la final, chicos Nos vamos a la final Nos vamos a París Bueno, a París Si fuese la vida real, ¿no? Y si estuviésemos en el año 2022 No sé a dónde nos vamos Pero nos vamos a la final de la Champions, chicos 1-2 Hemos ganado Bueno, hemos perdido Con la Atalanta, eh Ojo Ojo Que hemos perdido el partido de vuelta Pero, eh Bueno, se ha quedado lejos De igualar la eliminatoria Se ha quedado tres goles ¡Vamos a la final! Nos vamos a la final A la finalísima, chicos Contra el Atlético de Madrid Ya lo habíamos visto antes Hostia, no podemos hacer el pecho frío No podemos perder la Champions Contra un equipo que ha ganado las mismas Que el Alcoyano y que el Puerta Bonita No podemos perder la final de la Champions Contra un equipo que ha ganado las mismas Que el Puertollano El Puerta Bonita El Alcorcón y el Alcoyano No podemos hacer el pecho frío Tengo todavía varios partidos hasta llegar a ese Pero no podemos hacer el pecho frío Es que ni de coña Es que ni de coña No podemos No podemos Vale Sigue Sigue la Premier Sigue la Premier Y vamos a ver cómo sigue Porque el Chelsea está a nueve Y el City a diez Con un partido más Y al City nos enfrentamos Y al City nos tenemos Y al Chelsea nos tenemos que enfrentar después También los Wolves También el Barley Pero Ojo Estamos a diez del De hecho El City no nos puede alcanzar ya Pero sí puede molestarnos Para que nos alcance el Chelsea Pero el City ya no puede El City ya no puede El City está a diez Y le quedan tres partidos No puede alcanzarnos Vale El único competidor que nos queda Es el Chelsea Solo queda el Chelsea Solo queda el Chelsea Solo queda el Chelsea Porque el Tottenham está a once Bueno en Tottenham también podría También el Tottenham Pero el City que es tercero Que tiene ya un partido más jugado No puede alcanzarnos A la clasificación A ver Voy a quitar a alguien No A ver No voy a quitar a nadie Chicos Partido contra Manchester City Vamos A ganar al City Vamos a terminar De unir al City Vamos a hacer Que ya para el Tottenham Sea imposible Y que para el Chelsea Casi también lo sea Que bien Vámonos Ahí está Jacobs Marcando Cuando tiene que marcar Cuando no puede fallar Joder Buen gol del Buen gol del City Buen gol del Tyler Adams Que bien Vámonos Gachito mercado Que se lo deja Jacobs Que hace otro más Venga Por favor Mantengamos esta Vale Lo tenemos De momento Dos a uno Al descanso Hemos tenido Hemos metido dos A mi me la hacen Constantemente Por una vez Que hablábamos nosotros Pues no se tiene que quejar Nadie tío No se tiene que quejar Absolutamente nadie Vamos Que golazo Que golazo No me lo esperaba Esa para nada Roberto Ruiz Desde la frontal Hace el tercero Señoras y señores Queremos al Manchester City Por 3 a 1 Un City que no ha tirado La segunda parte El Chelsea ha ganado Su partido Así que Todavía Hay opciones Le quedan pocas Pero todavía tiene El Chelsea alguna opción De ser campeón Nos quedan 3 partidos Uno de ellos contra el Chelsea Otro de ellos contra los Wolves Luchando por la permanencia Luchando por la permanencia Ya me estoy oliendo yo aquí Cositas Y el último Será contra el Barley Que no se en que posición estará Pero probablemente Nos toque los huevos Si todavía no somos campeones Tenemos a los Wolves Y después La final De la FA Cup Juego de las opciones Que tenéis para ganar la liga Somos campeones con un punto Os comento el dato De que somos campeones Con un punto Le saco 9 a Chelsea Quedan 9 en juego Si somos uno más El Chelsea no podrá igualarnos Somos campeones Con un empate Contra los Wolves El juego no lo va a hacer perder ¿No? No será capaz ¿No? No será capaz Señores de De eSports No No vais a ser capaces ¿No? No vamos a perder En el partido En el que no jugamos Es campeones ¿No? Ni de coña No, no Ni de coña No, no, no Si yo había quitado Porque tiene menos de 90 De resistencia Vale En principio Van a llegar todos bien Al partido Contra el Chelsea Vamos a ganar ¿No? O por lo menos A empatar Wolves Riesos ¿Podemos ser campeones? A falta de dos jornadas Para acabar la Premier League Lo vamos a hacer ¡Lo vamos a hacer! 1-3 Ganamos a los Wolves Con Mercado Con Viven Con IRT Segunda Premier consecutiva Y este Premier Con mucho más mérito Que el anterior Que creo que terminamos El anterior Con menos de 80 puntos En esta Superamos los 90 Y quedan todavía Dos jornadas Temporada increíble Temporada increíble Temporada increíble Chicos Es que es difícilmente mejorable Es que Es difícilmente mejorable Esto que hemos hecho Hemos ganado La Carabao Cup Hemos vuelto a ganar La Premier Con más de 90 puntos La Premier Con más de 90 puntos La Premier Estamos en la final Del FA Cup Y estamos en la final De la Champions Que Uff Hostias Es que hay cositas Es que hay cositas Señores Es que hay cositas Podríais haceros Con un triplete Si ganáis también La Premier FA Cup Si Podríamos hacernos Con el triplete Nacional De hecho Hemos ganado El póker nacional Yo diría que si Voy a revisarlo Si La Premier De la Champions La ganamos Al Chelsea Yo creo que si Además me quiere suena Que la ganamos En penaltis Hostia No quería contestar eso Es que La rueda de prensa Ni al Leo Simplemente dicen Tonterías Podemos sumar El póker nacional ¿Verdad? Vamos a revisarlo Agosto Por favor Agosto 3-0 Bueno Eso es Victoria en penaltis Sí, es Victoria en penaltis Que está muy ganado Vale Pues Hostias A Chelsea Le ganamos La Premier Trinity Shield Le hemos ganado La Carabao Cup Le acabamos De ganar La Premier Porque era el último Que quedaba ya Como competidor Y le podemos ganar La FA Cup Joder Es que es arruinarle La existencia Al Chelsea Es que podemos Arruinarle La existencia Al Chelsea Nada en contra De Chelsea Pero Hostias Os vais a ir calentitos Os vais a ir calentitos Le voy a dejar un equipación azul Yo creo que se diferencia bien Y chicos Final En webplay De la FA Cup El Chelsea además Viene tocado físicamente Porque no Claro No han rotado Parece Yo tampoco Rote demasiado Pero bueno Tendremos jugadores Con mejor resistencia Supongo O ellos vendrán De más partidos Sin rotar O alguna historia Chicos Final Otra más Final De la FA Cup Tercera final De la temporada Contra la Chelsea Uff Mira El único sitio Donde no hemos echado A Chelsea Ha sido la Champions Y porque no se nos ha cruzado Viene en el centro de Kovac Cuidado Remate De Pérez De Menezes Perdón Confundo siempre Los dorsales De Menezes y Pérez Lo siento Otro parado Es a Duar Mendy Y vamos a ver Físicamente Cómo va evolucionando No están tan mal A ver Están peor que nosotros Pero desde fuera Parecía que estaban peor De centro Cuidado No la ganamos No la ganamos Sigue Vale Ha tapado bien el tiro Ahora sí Pérez Y la sacamos jugada La sacamos jugada Viene Mercado Abriendo para Virich Virich Falta Y amarilla para James El centro de Kovac No llega nadie Lucha a Babila Nada Para nada Menezes Este es Rogers con Irte El balón para Mercado La ha sacado Armendy Kovac que pone el córner Jacobs con Ruiz Ruiz Balón para Menezes Este con Irte De nuevo Algo Mendy Kovac el centro Remate Arriba Estamos ahí Otro tiro Estamos rondando Estamos rondando La portería de Duar Mendy Juega Virch Con Jacobs Apertura para ir Tir 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 Que bonito Ha sido un bolito De irte en la final Ha llegado por poco Y juega el Chelsea No pasa nada Recuperamos Bien Juega Ruiz Ahora Palón para Jacobs Vamos a ver Jacobs al palo Vale ya A ver Empezamos a molestar Ya un poquito Media hora de partido Varias ocasiones Que ha sacado Mendy Una al palo Ya si empieza a molestar Un poco Ya Por lo que sea Empieza a molestar Un poco Recuperación Está Qué buena Está Ay No ha llegado Marcado Era fuera de juego No, no, no Era fuera de juego No sé por qué se ha quedado Tan estático Jacobs el remate Muy centrado Minuto 40 de partida A punto de acabar La primera parte Y es increíble Pero sí Nos vamos a ir En patacero Al descanso Ojalá que el Chelsea Marque en la última A ver Quiere hacer la gracia El Chelsea Le ha pegado al palo Sí, sí, sí Sí quería hacer la gracia Sí quería hacer la gracia Sí, sí quería hacer la gracia Vale, pita, pita Venga, fin, fin 7-0 5 oportunidades de gol El Chelsea ha tirado Un par de veces La del palo Y la otra No sé ni cuál ha sido Pues que así Casi hace la gracia, eh Casi hace la gracia, eh Casi Pero no Y nosotros de momento Como bueno Jacobs ha tirado en el palo Mendy ha sacado varias Mendy de momento Está siendo el mejor del partido Es algo que se repite Mucho esta temporada Que el portero rival Es el mejor del partido Ha pasado con Ederson Ha pasado con Alisson Ha pasado con Mendy ahora Ha pasado con muchos Con muchos Incluso con alguna En alguna ronda previa De la FIKA Pero algún portero De equipos de segunda También nos ha Nos ha jodido un poquito Cuidado que Chelsea Sale animado Es córner Cuidado con los córners, eh No me fío nada No me fío nada No me fío nada Saca Rodgers Saca mal Lucha Jacobs Vale, bueno Bien, bien Ahí sí, ahí sí Esa es Esta es Esta es ahora la salida Esta es ahora la salida Mira Birch Apertura para Gavilán No se sale del campo Gavilán Gavilán centro atrás No llega Ruiz Si Gikovac Fue a Mercado con Gavilán De nuevo Gavilán va a buscar otra vez El centro Jacobs atrás ¡Ruiz! Roberto Ruiz Madre mía Roberto Ruiz ¿No? Madre mía Roberto Ruiz ¿Quién iba a decirlo? Gol al City Gol ahora en la final Entra Chelsea Voy a cambiar a Birch Con Mercado ¿Por qué no? Vamos a probar A ver si funciona un poquito mejor Y queda Esperan 20 minutos Están 20 minutos Y estamos ganando a Chelsea Otra vez Ganando al Chelsea En una final Recupera a Gavilán Se va fuera Vale Quieto Vamos a hacer cambios Wilson a la banda Jacobs está bastante bien Físicamente Pues no sé ¿Quién podríamos quitar? A ver Y sacar a Pinto Pinto puede aportar Cositas a la banda Sí Juega Kovac Con calma Con mucha calma Que también 20 minutos Y estamos ganando Jacobs De todos esos huecos Que deja el Chelsea por dentro Viene Birch Wilson Ruiz Birch con Jacobs Gol de Jacobs Chicos No sería Ni lo que digo Pasan muchas cosas Muy rápido Pero lo que ha pasado Es que Birch Ha puesto un pase de gol A Jacobs Y no ha fallado Y no ha fallado Y no se ha ido al palo Y estamos 2 a 0 Y nos vamos a llevar La FA Cup Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Juega Wilson Van para Rodgers De nuevo Wilson Wilson con Kovac Lo ha intentado Pero no ha llegado Lo ha intentado Pero no ha llegado Fue el Chelsea Mucha calma El Chelsea ya Mucha calma a nosotros Chelsea no El Chelsea está a punto De perder otra final Contra nosotros Fue el Wilson por la derecha Wilson que se frena Deja para Kovac Quería buscar a Jacobs No lo ha conseguido Estamos en el tiempo de descuento Voy a entrar Porque quiero ver Como mi equipo Levanta otro título Quiero ver como mi equipo celebra Porque chicos Nos hemos llevado Otra vez Otro título Frente a Chelsea Y otra vez La FA Cup Somos campeones En la FA Cup Chicos Nos llevamos la FA Cup La Caraboc La Community Shield La Premier League Todos los títulos De Inglaterra Póker En Inglaterra Y solo queda rematar Y solo queda rematar Y queda rematar Esto no ha acabado Esto no ha acabado Pero los jugadores En el campo En un partido Que ha sido increíble Una final que ha sido buena Ha sido buena No ha sido una exhibición Pero sí ha sido una buena final El Chelsea no nos ha generado Prácticamente nada Quitando la jugada Esa aislada Que han pegado al palo Y nosotros Pues bueno Hemos marcado goles Hemos tirado un al palo Hemos sacado varias Hemos estado realmente bien Celebran la equipa Y lo vais saltando Encerrando todos juntos Rogers Nuestro capitán Que ahora va a levantar Esto feo Al cielo de Wembley Este enfoque No lo entiendo Enfocando el hombre El hombro De una mujer en la grada No entiendo Que busca el cámara Pero ahora sí Ahora sí entiendo Lo que busca Busca Rogers Busca Rogers Está nuestro capitán Con esas tiras Negras y rojas Que tanto me gustan Que va a levantar El título Claro que sí Campeones tío Campeones Una vez más Roberto Ruiz MVP Jacobs Jacobs al MVP Roberto Ruiz es el segundo Ha tenido buen partido Ha tenido buen partido Y Mendy 7 con 1 Bueno 7 con 1 Porque han perdido Pero 4 paradas Mira 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 Se puede ver la ubicación De las paradas Me ha parecido ver Una de las cuadras Es que Mira las paradas Ha parado una Prácticamente En la zona del palo Una por allí abierta Otra allí Fuera de la portería La verdad Pero bueno Son paradas Son paradas Todos son paradas Vale Quedan 3 partidos Para acabar la temporada 2 de Premier Que me dan bastante igual Voy a pasarlos rápido El de Barley seguro El de Chelsea Venga lo hacemos en visual El de Chelsea Lo hacemos en visual El de Chelsea Confiamos en la victoria Si 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 Habíamos a Chelsea Anteriormente Habéis estado intratables ¿Cuál es el secreto De este triplete? No se No se Hombre Más inesperado El año pasado Este año ya Después de haberlo ganado El año pasado Hombre Pues Era algo que podía ocurrir Porque íbamos a ser Mejor equipo Y lo hemos demostrado Es que hemos goleado A casi todos Hemos goleado A casi todos Los grandes equipos Inglaterra Menos a Tottenham y Arsenal A esos No les hemos goleado Pero si le ganamos Al Arsenal En el segundo partido A Tottenham no A Tottenham no De hecho A Tottenham Ah mira Si Les hemos ganado Un partido en liga Si Les hemos ganado Un partido en liga No goleando Pero si les hemos ganado Un partido Por lo menos Algo es algo Pues bien Queda Chelsea Que es segundo Queda El Barley Y queda El club atlético de Madrid En la final de la Champions ¿Qué queda en juego? Porque supongo que ya A poco Abajo West Ham se va a segunda El Brentford se va a segunda Fulham y Wolves Se la juegan en la última jornada Que no es esta La última jornada Que yo juego ahora Pero La última jornada Viene después Y aquí Arriba El Leicester Ya no puede ser séptimo Manchester United y Arsenal Se juegan una plaza En la Europa League Y Tottenham Manchester City Y Liverpool Se juegan una en la Champions Pues así está el tema Así está el tema Y el Chelsea Que ya Casi seguro Va a ser segundo Bueno Algo es algo ¿No? Que puedan presumir De ser segundo No han ganado la Copa del Orgullo El Chelsea Pues igual que el Barça Este año La Copa del Orgullo Finalista contra nosotros En la Carago Cup Finalista contra nosotros En la FA Cup Finalista contra nosotros En la Community Shield Y segundo contra nosotros En la Premier League La Copa del Orgullo El Chelsea se lleva La Copa del Orgullo Este año Bueno Dale a omitir Andala Que vamos a Tener este último Gran partido De la Premier League Sin nada En juego Es cierto Pero mira Ya que estamos Vamos a verlo Total ¿Algún cambio Que podamos hacer? Mira no Yo creo que rotaremos Al equipo entero Contra el Barley Y ya está Aquí vamos a ir con todo Y oye Que los jugadores También tienen que jugar Tienen que estar ahí En esa dinámica De jugar partidos importantes Para prepararse De cara a la final De la Champions Chelsea Otra vez Esta vez No lo vemos completo Claro Empata a cero Descanso Cero oportunidad de Chelsea Cero oportunidades nuestras Está siendo un partido aburrido Supongo que ya Con todo el juego Con todo ya decidido No hay nada que ver Ay Al palo Vires Vamos Ahí está Benjamin Birch Marcando el primer gol Del partido Por si había alguna duda De quién era el mejor También le vamos a ganar A Chelsea También le vamos a ganar A Chelsea En la penúltima jornada De esta Premier League Ganamos al Chelsea El segundo clasificado Por 0-2 Por ese gol de Kovac En la última jugada Ya está Ya está Señores Fútbol Ya está Ya está Campeones de la Premier League Vamos a Meternos en 94 puntos Si no me equivoco Podemos sumar 97 Tío 97 Vamos a poder sumar Es que 4 empates Y 3 derrotas Solo Podría haber sido Una derrota más Si lo del Southampton No lo hubiese repetido Sí Bueno ¿Quién se va a acordar De eso? ¿Quién se va a acordar De eso? ¿Quién se va a acordar Dentro de un año Cuando volvemos de esta serie? ¿Quién se va a acordar De No pero repetiste El partido aquel Con el Southampton Bueno Este vas a la mierda Y todos están contentos Vamos al último partido Que es contra el Barley Hemos hablado De los 8 últimos consecutivos Claro Estamos No, no, no Así que Ahora mismo somos No sé si somos El mejor equipo del mundo Pero de la Premier seguro De la Premier seguro Y del mundo Bueno pues Estamos ahí Estamos ahí Claro Estamos claramente ahí En ese debate Porque podemos ganar En la Champions Pero antes El último partido De la Premier Contra el Barley Suplentes Despídanse de la temporada Despídanse de la temporada Muchas gracias Por su aportación Y poco más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su aportación Nos veremos Nos veremos en otra vida Nos veremos en otra vida En otro futuro Alternativo No sé En otra No sé Nos veremos Nos veremos En un futuro alternativo Dentro de Tres años Que digamos Oye Vamos a volver a Y vamos a hacer una temporada más En el modo carrera Reignas 2 Y volveremos Y volveremos a este modo carrera Y diremos Hostias ¿Os acordáis de Carpenter? Que jugador Carpenter Era bonito eso No sé si ocurrirá Despídanse de suplentes No os culpo Es culpa del juego Tranquilos Sé que sois bastante mejores Gen Barley Lo sé Tranquilos Ha abarcado Riveros un gol Ha abarcado Wilson Contra No me han visto Cómo levantaba la Premier Pero claro Es que para ver Cómo levantaba la Premier O bien me metía el partido Simulado O bien jugado No iba a hacerlo No iba a hacerlo Y al final ¿Qué es? Pues es lo que hemos visto Con la Carabao Cup Es lo que hemos visto Con la FI Cup Es la celebración De bueno Sacan Sacan La copa Ahí en medio del césped Y van pasando los jugadores Y la levanta el capitán No tiene más historia Lo que sí tiene historia Es esto No había visto yo ese dato Y es el segundo máximo goleador De la Champions Está a uno del máximo Si marca un gol en la final Será el máximo goleador De la Champions No tenía yo ese dato ¿Por qué Ruiz tan cansado? ¿Por qué? Más vale que se recupere En el día que queda No hemos tenido partido ¿A qué viene esto? A cien, ¿no? Sí, vaya No llega hasta la cien Y empiezo aquí a A reclamar cosas, ¿eh? Vale, todo bien Todo bien Por rueda de prensa, chicos Rueda de prensa Previa A la fila de la UEFA Champions ¿Puede ser esto la guinda del pastel? Por supuesto Bueno, la guinda no Esto es el pastel completo La guinda es a lo mejor Una Carabao Cup Esto no es la guinda, realmente Esto es Esto es el pastel Esto es el pastel La guinda es La Premier La Carabao Cup Y la FA Cup Y la UEFA Champions Esto es el pastel Esto es el objetivo Y casi el motivo Porque hemos hecho una temporada más Si no La serie podría haber acabado Perfectamente la quinta temporada ¿No? Habíamos ganado ya la Premier Las dos copas Oye, no había mucho más que hacer Sí, si había una cosa más que hacer Y era esto Esto Era la Champions Y eso solo que ahora Vamos a intentar no hacer el pecho frío ¿Vale? Vamos a intentar no hacer el pecho frío Entonces Primero, equipaciones Yo creo que el Atlético puede jugar con su equipación normal Y se va a diferenciar bien Pues sí Y leyenda Ojo, estoy respetando aquí a aficionados del Atlético De Madrid Estoy respetando que juguéis con vuestra equipación Original Porque creo que Se diferencia completamente Si la otra es negra Esa es blanca y roja Se diferencia completamente No hay ningún problema ¿Voy a cambiar algo? No, no voy a cambiar Sí, sí voy a cambiar Voy a jugar con Birch de delantero Va a jugar Birch de delantero Es el único cambio que vamos a hacer Niveros Tampoco no iba a jugar, ¿eh? Pero ¿por qué está tan cansado? Mejor no pregunto Chicos Llegó el momento, ¿eh? Hay que hacerlo Hay que hacerlo El Atlético de Madrid Con lo blanco en portavilla Romero Laporte Joao Gómez, supongo Graven Berch de carrilero Derecho Llorente Rubén Neves Smith Robo de la izquierda Martínez Lautaro No lo sé Joao Félix Y Lukaku 3-4-2-1 Del Atlético de Madrid Final de la Champions Señoras y señores Final de la UEFA Champions Leiríes 2 Club Atlético de Madrid Es el partido de la serie Es el partido de la serie O nos vamos por la puerta grande O con una buena hostia O con una buena hostia Esto no lo llevamos, ¿eh? Esto no... Es que no hay opción Mala que no No hay opción Mala que no No hay opción Mala que no Viene Mercado por la izquierda Viene Mercado Ojo a la carrera de Mercado Balón para Jacob ¡Bierch! ¡Benjamin Birch! Minuto 7 de partido 1-0 1-0 1-0 1-0 Madre mía Pues no esperaba empezar También Y con un gol de Birch Además Con un gol de Birch Con una carrera de Mercado Buena decisión de última hora Cambiar sus posiciones Mando, Mando ¿Dónde está? Aquí Vale, vale, vale Nos hemos adelantado muy rápido, ¿eh? Ojo otra vez, ¿eh? Ojo otra vez que viene Mercado Ojo otra vez que viene Mercado Por la izquierda Con un espacio Un espacio incluso Para meterse para adentro Y tirar Y no buscar ese pase ¡Ay, ay, 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 Kovac! ¡Ay, Kovac la pérdida! ¡Ay, Kovac la pérdida! ¡Qué bien ha cubierto Pérez! ¡Qué bien ha cubierto Pérez! ¡Qué bien ha cubierto Pérez! Tiene la jugada Bien Los acabeneces Bien Mercado Va, 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 salimos Jacobs Se ha precipitado, ¿eh? Recupera Birch Paga Kovac Con Jacobs ¡Uf! Hemos estado ahí, ¿eh? Hemos estado ahí Ah, centro muy rápido, tío No hay prisa ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no lo ha cogido Blasg segura, eh! No lo ha cogido Blasg segura La lleva Roger Juega con Jacobs Este es Ruiz Jacobs Se equivoca en el pase Jacobs Y la va a sacar el Atlético de Madrid Gabilán muy arriba, ¿eh? Cuidado Cuidado a la espalda de Gabilán, ¿eh? ¿Quién cubre la espalda de Gabilán? Está Roberto Ruiz por allí Pero no es tan rápido No es tan rápido La batería ¿A quién le importa la batería, tío? ¡Oh, ya ha jugado, ya ha jugado! ¡Bien, Pérez! ¡Muy bien, Pérez! Apertura de Jacobs Para el mercado No sé quién está jugando En el Senado del Atlético de Madrid Pero no está nunca El tifado de Roberto Ruiz Tapado ¿Quién está jugando allí, tío? Romero Romero no se está enterando de nada Cuidado de esta, cuidado de esta Bien Vale, salimos Perfecto 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 Roberto Ruiz Balón para el mercado Birch Va a fallar pase, tío Hay que precipitarse, tío Tranquilidad Y más estando ganando Bien, corta Roberto Ruiz Balón de Pérez Con qué calma Qué bien lo hace Kovac con Jacobs Juega a Birch Este con Ir Y se acabó la primera parte Sí Queda la segunda Estamos siendo mejores Estamos perdiendo algunos balones Que creo que no hay ninguna necesidad de perder Porque no hay prisa Porque estamos ganando Pero estamos bien Y haciendo mucho daño Mercado A la espalda de Romero A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Juega Atlético Bien Robamos ese balón A Joe Félix Jacobs Buena apertura para Dani Jellir Atrás con Rogers Este es Kovac Kovac quería filtrar No lo consigue ahora sí Birch Juega con Jacobs Este balón para Ir El centro lo ha sacado a Black Lo ha sacado a Black Que estaba entrando Gavilán Claro, estaba entrando Gavilán Y ahora no hay nadie Y ahora no hay nadie Y ahora no hay nadie Cuidado Jago Félix Cuidado Menuda librada Señoras y señores Menuda librada Menuda librada Menuda librada Creo que ha sido Marcos Llorente Menuda librada Párate un segundo Uff La ha tenido el Atlético La ha tenido el Atlético Clarísima Clarísima Pero la ha fallado La ha fallado La ha fallado En estos momentos Tienes que ser determinante Si no lo eres Te vas al pozo Bien sacado ese balón Cuidado Tapamos una vez Tapa Skriane Primera parada de Skriane Minuto 65 Primera parada de Skriane Vale, se va arriba a eso Pues no sé quién ha sacado eso Cuidado, corren atrás Jugada ensayada ¿Esto qué es? Jugada ensayada He sacado Skriane Vale, calma Calma y tranquilidad Calma y tranquilidad Y a ver ya Voy a sacar a Pinto Voy a sacar a Pinto Quito Jacobs Carpenter al campo Y arriba no voy a tocar nada De momento Cuidado el centro Bien Bien Ahí tenemos a Carpenter Con Birch Apertura para Roger Es nuestro capitán La pierde Pierde Arriesgado Esa salida de Rogers Cubre la posición Cuidado que viene el Atlético tocando Bien Pinto Muy bien Pinto Ay, 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 ay Se ha lesionado Nuestro capitán Billy Rogers En la final de la Champions Y cuando he quitado Yaga Virán del campo Jackson de lateral No hay ninguna duda Es Jackson de lateral Pero Toca bastante los huevos esto Hostia Se va a ir nuestro capitán Lesionado en la final De la Champions Tío Además Está feo porque No vamos a verlo Levantando la copa A ver No, no quería No quería estornudar Ni quería ver el saque este Quería ver a ver si podía ver A Rojas Pero no, no Ya no se puede ver Nada Hostia, qué pena Tío, qué pena Qué pena Bien Carpenter Pero no ha acabado esto No ha acabado esto Queremos ganar, eh Virch, Virch O Black Tienen 15 para el final, eh Dentro de Kovac Se la va a sacar Alricorni Y recomendar a Roberto Ruiz Este Menezes con Mercado Lo ha sacado Black otra vez Dentro de Kovac No va a conseguir rematar nadie Lo juega Pérez Ay, Pérez, Pérez, Pérez Pérez Tienes a tres tíos ahí De cara atrás Y decides Intentar girarte y perderla Jackson Jackson Ha llegado Jackson Qué bien cubre Pérez, eh Qué bien cubre Pérez Qué fichaje, por favor Qué jugadores, Pérez, eh Qué jugadores, Félix Pérez Minuto 85 Viene el córner La saca Virch No sé quién es este No sé quién es este Espacio para Joao Sklernak 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 atrapa Minuto 89 Se va a acabar esto, eh Se va a acabar esto Se va a acabar esto Estamos en el 90 Tiempo de descuento Balón de Black Eh, tengo la grigo Balón de Kovac Para el espacio Para nadie, para nadie Porque no va a llegar Virch Juega el Atlético de Madrid Se acaba esto Balón de banda Ale Vale Se acaba, se acaba, se acaba Viene Pinto Viene Pinto El centro Segundo palo busca Irch No va a llegar Irch Oh, Carpenter De Chile en la Carpenter Virch Jackson Luis Jackson Oh, qué bonito habría sido Luis Jackson Nuestro cantero Pero vamos a ganar la Champions Vamos a ganar la Champions Vamos a ganar la Champions Señores Señores y señores Hemos ganado la UEFA Champions League No voy a gritar mucho Porque No sé ni qué decir Ya no sé ni qué decir Lo hemos hecho 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 Otra vez Lo hemos vuelto a hacer Lo hemos vuelto a hacer, tío Lo hemos vuelto a hacer con los Rienes, tío Lo hemos vuelto a hacer con los Rienes Nada Esta serie es Esta serie es lo mejor, tío Es lo mejor que hay, tío Es lo mejor que hay, tío Es espectacular Es espectacular, tío Esta serie es lo mejor, de verdad Es increíble, tío Lo hemos vuelto a hacer, tío Lo hemos vuelto a hacer, lo hemos vuelto a conseguir Iba a ser la última temporada, pasase lo que pasase Pero es que lo que ha pasado Es que lo que ha pasado Es que hemos ganado la Champions Es que lo que ha pasado es que hemos ganado la Champions Mercado, celebra, celebra Porque esta Champions es En parte En gran parte, gracias a ti Y Skirales, ¿por qué no? Es el capitán principal, espero, ya espera ahí Tenemos a Skirales que va a coger la Champions Se lo va a levantar al cielo Ya está, señores, ya está Ya está, de verdad Os pregunto, de verdad, os pregunto Vosotros que estáis viendo esto ¿Había un mejor final? Ya no para esto, es que esto es El final de esta temporada, es el final de esta serie Y es el final De modo carrera en FIFA 22 Es que es el último modo carrera en FIFA 22 ¿Había un mejor final que este? Os pregunto ¿Había un mejor final que este? No lo hay No lo hay, no lo busquen No lo encontrarán No lo hay Solo aquí, en este canal En esta serie Rienes 2 Espectacular No, no, no Absolutamente Absolutamente espectacular, chicos Absolutamente espectacular Hemos ganado la Champions Hemos ganado la Premier La Crown Cup La FC Cup En los Seguén No sé cuánto, tío Con los Rienes En apenas 6 temporadas Pum Campeón de las Champions Con un equipo Que inició con Andrew McBride Con Andrew McBride 61 de media tenía, ¿no? 30 años 61 de media Se retiró Vino su Rien, ¿eh? McFayden No sé si estará por ahí Por la celebración Eh... Nah, espectacular, tío Espectacular Da todo el partido Si alguien quiere verlo Hemos sido mejores que el Atlético ¿NVB? Se lo lleva a Virch El goleador de la noche Temporada complicada la suya, ¿eh? Temporada complicada la suya Se lesionó cuando mejor estaba Y no ha vuelto igual, ¿eh? Yo por lo menos Lo he visto peor, tío Y he visto a Mercado por encima Claramente Pero bueno No es momento ahora de De hablar de esto Es momento de celebrar De reír De disfrutar Porque ha acabado El año en modo carrera Haré un vídeo probablemente De esto O bueno Directamente a la gala espectral Ya haré un speech Sobre todo esto Sobre esto de que acabe El modo carrera y tal Pero es Es espectacular, tío Es espectacular Y es que de verdad Es que no podía haber Un mejor final Es que, bueno Habría sido una pecho friada increíble Perder la final contra la Atlético de Madrid Además Que tiene la misma Champions Que el puertoyano Se ha lesionado Siete meses Rodgers Madre mía Qué desastre Es Joder Es el punto negativo De este final Es el punto Muy negativo De este final Pero Nada Se lo dedicamos a Rodgers Se lo dedicamos a Billy Rodgers Nuestro capitán Uno de los mejores jugadores De la serie Top 3 de la serie Pues no sé si top 3 Top 5 de la serie Seguro Ha acabado Ha acabado, tío Hemos acabado El Ríos 2 Arrasa con todo Es que hemos arrasado con todo Es que hemos arrasado con todo Sí, sí, sí Sácame datos Sácame un concepto Mira ahí Carabao Cup Premier League Emirates, CFE y Cup UEFA Champions League Y la Comunity Shield Súbala también Súbala también Y la Supercopa Europa No porque no la hemos jugado Pero Pero también podríamos haberlo hecho Joder Y aquí Más participación en goles Daniel Hilt El MVP de la Champions O qué No sé si el MVP ¿Jugador de la competición? Insigne del Nápoles ¿Cómo? ¿Quién es Insigne? ¿Quién es el Nápoles? ¿Qué Nápoles? ¿Qué Insigne? Por favor Por favor ¿Quién es Insigne? No sé si Hilt Será el MVP Puede ser el MVP ¿No? 13 participaciones en goles En 11 partidos 8 goles 5 asistencias Podría ser Podría ser perfectamente MVP de la competición Eh Bueno No sé Noticias sin importancia Podemos ver Mira Los rankings de goleadores Y tal De las competiciones Mercado 25 goles en Premier Ha sido el segundo Tras ganar el Jesús También jugando menos También jugando menos Igual si hubiese jugado Lo que habría Jesús Habría sido el mejor No lo sé Jacobs ha hecho 14 goles Birch se ha quedado Con 12 Birch es que Se ha quedado bastante La lesión La lesión Jodió bastante En asistencia Jacobs El segundo que más Con 12 También por detrás También por detrás De un Mason Aunque ha jugado Más partidos Yo no sé Si jugando Todos los partidos Jekos habría sido El mejor Quizá Mercado 10 asistencia Muy bien También Covach 8 Carpenter 7 No aparece ninguno Más por aquí Y el portero Sin matidad Nuestro portero Skriaren 10 en 34 Partidos Si hubiese jugado 38 Habría sido el que más Ahí lo veo más complicado Ahí lo veo más complicado Pero con los goles Sin resistencias Creo que si se podría Haber Si se podría haber Hecho algo guapo Bueno por aquí Que más Se ha convierto Si el Marco Jacobs En la FA Cup Bueno Riveros Máximo goleador Hizo un hat trick En el primer partido Marcó después otro Y ya está Y ya está Pero mira Le ha valido Para ser el máximo goleador Compartido Con varios jugadores En asistencia Carpenter El que más Tampoco con la FA Cup Vamos a perder mucho tiempo Ni con la cara boca Pero lo vemos Máximo goleador De la cara boca Mercado 5 goles 4 De Virch En tan solo 2 partidos Y en asistencia Riveros con 3 Si Lidera Compartido Y en la Champions Esa es la que queda Irch se ha quedado Como segundo máximo goleador Hombre Que le den el MVP De la competición A mi me parece de coña Es ridículo 8 goles de Irch De la competición 6 de Mercado 6 de Virch Con ese gol En la final No hay ninguno más nuestro Y en asistencias Ojo Lidera Jacobs Y con distancia 9 goles 9 asistencias En 12 partidos En la Champions 5 para Irch En segunda posición Compartido Pero en segunda posición Mercado con 4 Aparece por ahí también Y ojo Es que el que más portería Se matía 7 Hostia 7 porterías Se matía Entiendo que varias Son de las fases De grupos Contra Young Boys Y el no se que Supongo Pues estos son los datos De los jugadores Comparándolos Con el resto de Jugadores De las diferentes competiciones Y aquí lo que ha sido La temporada Champions Victoria Community Shield Victoria F-Camp Victoria Crown Cup Victoria Premier League Victoria Números de la temporada 56 victorias 6 empates 5 derrotas 168 goles a favor Más de 2 por partido Lejos de 3 Lejos de llegar a 3 Pero más de 2 por partido 2 y pico Y 66 goles en contra Un poquito menos De 1 por partido Bueno Teniendo en cuenta Que se suele encajar Casi siempre No está mal ¿Qué quedaría por ver? Bueno El desarrollo Skriane que ha subido Ahí lo suyo Bueno Muy bien Mulder ha subido Un par de puntos Pinto ha subido Lo suyo también Zankovia ha subido Un punto Este que vino A mitad de temporada Solo Luis Jackson 2 Menezes ha quedado igual Rogers ha subido Dos puntos Y ahora lesión grave Bueno Ya eso no nos preocupa Un puntito ha subido Félix Pérez Que final de Félix Pérez Que final de Félix Pérez Que buen jugador Que buen jugador Gabilado ha subido Un par de puntos de media Claven es el lateral izquierdo Por supuesto Luyten ha subido Tres puntos A pesar de Bueno pues Tener ciertas carencias De vez en cuando Cobo ha hecho 39 Un crack Roberto Ruiz también Andrade con ese regreso Para ganar la Champions Ha vuelto para ganar la Champions Leonardo Andrade ¿Quién iba a decirlo? Soldán ha subido Tres puntitos Jacobs otros tres Carpenter cuatro puntos Eh ¿Qué más? Wilson tres Liven ha subido Un punto también Irte ha subido dos Muy bueno Le ha gustado mucho Rivero se ha subido tres No sé por aquí Mercado ha subido otros tres 91 McFayden ha subido cuatro A McFayden lo más Le hemos hecho el truco este De las sesiones tres veces Y no hemos conseguido subirle A mínimos de 80 de potencial Pero bueno Ahí ha ido subiendo el tío Y Birch que solo ha subido dos Habría subido más En caso de no haber tenido Esa grave lesión No Grave Grave Joder Que son dos meses Sí Dos meses Es una lesión grave Sí Bueno Números en la temporada 58 partidos ha jugado Es que Hostia Yo no sé si es el jugador Que más partidos ha jugado En una temporada Claro El hecho de El hecho de haber estado toda la temporada Sin un portero suplente Pues es lo que tiene Es lo que tiene 22 porteros a 0 Que no son muchas Bueno Si ha habido un portero suplente Ver si ha jugado Un partido Un partido Ahí está Mulder lo tenemos por aquí Pinto No me voy a parar mucho Con los jugadores Yo creo que está Está todo dicho Con casi todos Así que ¿Qué os voy a comentar? Luis Jackson Que llegó con Con 16 17 años Yo lo subí al primer equipo ya Y Y desde entonces Ahí ha estado el tío No sé si tuvo Incluso una temporada Cedido o algo No sé Muy grande Muy grande Luis Jackson 5 goles generados No está nada mal Veneces Por ahí Roger 6 asistencias Nuestro capitán Una pena la lesión Casi 50 partidos He rotado poco Hay que decir que he rotado A ver No es que haya rotado poco Es que son casi Hemos jugado casi 70 partidos Hemos jugado casi 70 partidos Es que No es que haya rotado poco No, no Es que Jackson Es el tercer central Y ha jugado 28 Mulder es el cuarto lateral Y ha jugado 15 Hostias Es que son Es que hemos jugado casi 70 partidos En la temporada Bueno, Gabilán Ahí está 51 Si es que es lo que digo Kovac 11 goles y 12 asistencias Ahí está con la doble figura Muy bien Peter Kovac Petar Petar Kovac Hostia pensaba que era Peter Siempre pensaba que era Peter Pues no, es Petar Pues Petar Roberto Ruiz Ahí está 7-9 No está nada mal Roberto Ruiz 16 goles generados Siendo el centrocampista Que se suele quedar atrás No está mal Y marcando goles importantes Al Chelsea En la final de la Copa Le ha marcado uno Al City también En el partido de Premier League Y alguno más importante Seguro que ha hecho Por aquí tenemos a Andrade Que no ha dejado malos números En el poco tiempo Que ha jugado En este regreso Express Al club 7 goles para Roldán Que ha jugado un poquito menos Creo que Creo que es la temporada La que menos ha jugado Jacobs ha generado Bueno, no sé tío Ha generado 46 goles Ha generado 46 goles En 50 partidos Y eso que Y eso que ha fallado Una barbaridad Y eso que ha fallado Una barbaridad A Andreas Jacobs Si hubiese estado acertado Yo no sé cuántos habría hecho 5-13 para Carpenter Muy bien Carpenter 18 goles generados Está muy muy bien Para ser suplente Muy muy bien Carpenter Muy muy bien Carpenter Claro La proporción respecto a partidos Es que es muy engañosa Porque es que Carpenter Ha salido prácticamente Todos los partidos de suplente Es muy engañosa Pero ha generado 18 goles Está muy muy bien 7 ha generado Wilson Un poquito menos Podría haber estado Podría haber estado mejor Vive que ha mejorado Su número respecto A temporadas anteriores Ha acabado con 20 Goles generados Está bien Está bien Para lo que ha jugado Está bien 30 ha generado Daria Elir Muy buena temporada suya Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho De hecho ya habéis visto El jugador con mayor participación En goles En esta edición de la Champions Que hemos ganado Así que eso hay que tenérselo Muy en cuenta A DaniGel Ir Tony River Os ha generado 12 Bueno Bien Sobre todo las copas Sobre todo las copas Es donde más se han oído Ahora hablamos de mercado McFayden Que ha hecho un gol Ahí está McFayden Rillen de Andrew McBride Tío Yo iba a decirlo Es el rillen de un jugador Que no es real Es que es increíble Es que esto Es increíble Es increíble Y por qué Benjamin Birch A ver Benjamin Birch Hay que hacer una parte Al final 40 partidos Volvió Y ya volvió Y volvió Al extremo Y no al delantero centro Porque realmente Mercado ha estado por encima Es que Mercado ha estado por encima Ha estado por encima En esta temporada Aún así ha generado 34 goles En 40 partidos Es que a pesar de la lesión De haber Terminado la temporada Los tres últimos meses Extremos y tal Ha generado 34 goles En 40 partidos Es una barbaridad Es un grandísimo jugador Y es una pena Que se lesionase Porque estaba Muy muy bien Pero bueno Lo dicho Que acaba con buenos números Acaba con buenos números aquí Benjamin Birch Y marcando el gol En la final de la Champions ¿Qué más le vamos a pedir? Por favor Y por último para acabar Nacho Mercado Nachito 38 goles 15 asistencias Yo creo que Yo creo que el MVP de la serie Estaba entre Nacho Mercado Y Benjamin Birch Porque han pasado muchos jugadores Roches ha sido el capitán Nos ha acompañado desde abajo Bueno No sé si el MVP de la serie Pero por lo menos El más determinante Estaba entre Nacho Mercado Y Benjamin Birch Claramente Y a mí me parecía Hasta esta temporada Que Benjamin Birch Lo era Pero la lesión Y la continuidad Y los números Que ha hecho Nacho Mercado Evidentemente Le quitan ese sitio De ser el más determinante Que no el mejor El mejor Oye Pues Billy Rogers Ha sido un grandísimo jugador Que nos ha acompañado Desde Desde la cuarta división Fue el primer jugador Que creo que sacamos De la cantera Con buen potencial Pero el más determinante Estaba sin duda Entre Nacho Mercado Y Benjamin Birch Y esta última temporada Se decanta claramente A favor del uruguayo A pesar de que Birch Oye Que es que ha hecho buenos números 34 goles generados En 40 partidos Y ha marcado la final De la Champions No se le puede criticar No se le puede criticar Nada Pero Mercado está por encima Mercado está por encima 38 goles 15 asistencias 25-10 en Premier League 35 goles generados En 33 partidos de Premier 10 en 12 partidos de Champions 53 en 51 En total de la temporada Ha generado más goles Que partidos Ha jugado Poco más hay que decir Respecto a eso Poco más hay que decir Esto es el final Chicos En el modo carrera Regents 2 Por aquí Bueno Los números El gol es bastante repartido Es verdad que teníamos A varios jugadores ahí Con buena cifra de goles Pero es que hemos marcado tantos Que Que incluso hay 6 jugadores Que superan los 10 4 que superan los 15 3 que superan los 20 1 con 25 Y otro con 38 goles Es que Es una barbaridad Es una barbaridad Tío Y en asistencias también Una barbaridad Tío 5 jugadores que superan las 10 Y 3 que se han quedado con 9 Muy cerquita Muy cerquita Hilt Doble figuras 18-12 Kovacs también con 11-12 Me cago 38-15 Y Jacobs el máximo asistencia Con 25 10 más que el segundo Es una Es una barbaridad Tío Es una barbaridad Ha sido una gran depolada Chicos Esta serie ya Además no podía ir La verdad Además no podía ir Porque es que hemos ganado Hemos ganado Y goleando A Grandes equipos Hemos goleado A bastantes equipos En la Premier De los grandes Quiero decir Hemos ganado Todos los títulos Y es que no había Mejor forma de acabar Como he dicho antes Esta temporada Esta serie Y esta temporada Pero no temporada Del modo carrera Sino esta temporada Futbolística 2021-2022 Espero que os haya gustado mucho este vídeo Será largo Ya lo sé Os lo he avisado al principio Espero que lo hayáis disfrutado De este vídeo La serie Dentro de unos días Tendréis vídeo Con el once ideal Para lo que tenéis Una encuesta En la descripción ¿Vale? Dentro de la encuesta Está todo explicado Cómo se tiene que rellenar No es tan difícil ¿Vale? No es tan difícil A ver si conseguimos hacerlo ¿Vale? Bien Todo dicho Espero Que os haya gustado este vídeo Esta serie Esta temporada Esto todo Y nos vemos Con la gala espectral 2022 Bueno nos veremos con el Once ideal de esta serie Y con la gala espectral 2022 El evento del año chicos Se viene Dentro de muy Muy poquito Chao